El Ministerio de Salud informó este martes que se aprobó el protocolo requerido para la vacunación de adolescentes de entre 12 y 17 años. La inoculación de este grupo etario empezaría en el mes de noviembre, fecha que está sujeta a cambio debido a la disponibilidad de vacunas. Este protocolo no es nuevo porque ya se ha venido vacunando desde el mes de julio, si se recordará, a los chicos de 12 a 17 que tenían comorbilidades, o sea, los que tenían sin humedad, los que podían estar padeciendo cáncer o enfermedades raras. Los adolescentes de dichas edades solo podrán ser vacunados con las dosis de Pfizer. El exministro de Salud, Óscar Ugarte, explica que este requisito es parte del protocolo debido a que dicho laboratorio es el único autorizado en este proceso por DGEMI. En julio presentaron sus resultados ante la FDA norteamericana y ellos desaprobaron al demostrar que efectivamente era una vacuna eficaz para chicos de 12 y 17, pero que además era segura, que no tenía efectos secundarios. Entonces, con esos estudios Pfizer pidió a DGEMI aquí en Perú que la autoricen para vacunar de 12 y 17 y esta autorización se dio en julio. Ugarte sostiene que el inicio de vacunación de este grupo respeta el plan desarrollado durante su gestión, que contemplaba la vacunación a adolescentes en el último trimestre del 2021. Espera que la fecha se concrete pronto para seguir inoculando a más peruanos. Se sabe que durante los próximos días se espera llegar al 50% de la población objetivo con las dos dosis correspondientes. A pesar de representar un avance, para el exministro no se estaría hablando de una inmunidad de rebaño. Pues hay vacunas de ciertos laboratorios, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que necesitan un tercer refuerzo. Otras vacunas como Sinofar o Sinovac requieren una tercera dosis. ¿Y por qué? Porque en todos los casos se está comprobando que a partir del sexto mes empieza a reducirse el efecto de defensa. No desaparece, pero sí se reduce. Hasta el cierre de esta nota, el reporte del MinSA sostiene que han sido más de 13 millones de peruanos que cuentan con ambas dosis, número que representa el 47% de la población objetivo.